A pesar de los descensos de los últimos días, Grifols es uno de los valores del IBEX 35 a tener muy en cuenta para las próximas sesiones. En estos momentos se encuentra en plena corrección tras superar sus máximos históricos. Se mantiene cotizando las inmediaciones de los máximos históricos con todo a su favor, para que veamos la continuación de las subidas. A corto plazo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 31,51 euros, precios en los que consiguió sujetarse el viernes pasado. Si abandona este nivel, podríamos volver a ver la vuelta a las inmediaciones de los 30 euros, donde se encuentra la media de 200 sesiones, aunque su aspecto técnico seguiría siendo bueno a medio y largo plazo. Esperamos a que vuelva a situarse por encima de los 34 euros para volver a posicionarnos en el valor. Gracias. 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 Gracias.